¡Viene la cupia! ¡Limpio! ¡Eso! ¡Pienso a tu nena y a tu ex! ¡Es sin miedo al éxito papi! ¡Uso! ¡Uso! ¡Viene la cupia! 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 El que no levanta la mano se la come Las manos bien arriba haciendo palmas Las manos bien arriba haciendo palmas Las manos bien arriba haciendo palmas ¡Suéltala! Las manos bien arriba haciendo palmas ¡Suéltala! 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 ¡DJ Nordinio Mix! ¡Suscríbete al canal! 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 Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud Así es que todo mundo bailar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!